Hay sueños que requieren esfuerzo, disciplina, pasión y los nuestros lo dan todo por el triunfo. Telemundo y Puerto Rico TV se unen en una majestuosa cobertura. Veracruz 2014, nuestro astro bodico a Ricky Martin canta en la gran ceremonia de apertura. Siente el orgullo de ver triunfar a los nuestros en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Viernes 14 de noviembre a las 10 por Telefundo, tu canal.